es un morado acaba de iniciar ya no hay chance ha estado lloviendo está lloviendo como como todos estos días yo llegué a mi casa bueno la casa de mami llegué y estaba escampado me puse a hacer ejercicio y salida de la casa de mami y ya estaba lloviendo lo que dice ahorita voy a la playa estar en serio dios de pague me alegro verles por aquí verles por allá verles por la cámara verles en persona verles como se hacen presente como sea hoy voy a mandar hoy vamos a merendar tortillita de fiesto y son mi mamá tortillas de fiesto tortillas de maíz entonces hay que aprovecharse ven nada más de esta tortilla que belleza que belleza vean nada más esta tortilla en la transmisión original se ve como transparente como dañada nada más pero aquí se se ve bien aquí no se distorsiona que mal panas como me les va como un pasado ahorita estamos ya en facebook morado y ya estamos vidas episodio número 2 para hacer y se son buenas estas tortillas eso con mucho colatito con café no más de chance mi signo no soy tan no alcanza la economía para el campo de chocolate que más panas como él es la que más panas de las personas para las que se van uniendo al facebook morado bienvenidos a los de facebook azul a los del azul bienvenidos bienvenidos de bienvenidas veo personas ahí que no tienen foto de perfil no sé quién sea pero igual bienvenidos anónimos como están me aprovecho con las personas que están me ganando mis panas podría alguien confirmar si es que la de transmisión del azul se ve decente o hay que cambiar algo ya estamos en vivo mi pana transmisión número 516 episodio número 2 del resident evil 4 remake hasta la hora del juego pucha una maravilla loco una maravilla muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba don esteban de desma bienvenido al directo le esperamos allá en la pobre y humilde morada que estamos en que vean ahorita si andamos en la moradilla y allá se acaba de venir la primera persona de la moradilla bienvenido panita no sea tímido con verse lo que sea y vayan proponiendo si es que proponen antes de que empiece el stream antes de que empiece el negocio si es que proponen qué reto podría ser o qué podría ser cada que muera de una pero cosas y cosas que se pueda hacer muchas cosas cosas que que pueda que sean razonables damos ya cuatro minutitos de directo ya mismo empezamos la intro panitas a las personas vidas a las que quieran ver la intro las vidas a las vidas a las vidas a las vidas les voy a dejar yo aquí les voy a dejar viendo la intro la intro sin música a ver empezamos en 3 2 1 no fuimos vamos 3 2 2 1 diviértanse Ahí está, ya me voy a morir ¿Cachaste? No es cierto, eres un baboso ¡Luces! ¡Cámara 1! ¡Cámara 2! ¡Cámara 3! ¡Cámara 2! ¡Cámara 2! What the f... 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 Vale, pero ahora Bestia... Xunxo... ¿Qué ves, Bender? Era... Porno, si, eso... No pongo ni la música... No pongo ni el audio... Es que irresponsable... Don Gerard, bienvenido al directo, gracias por estar por acá... Vamos ya iniciando... Bienvenidos y bienvenidas... Resident Evil 4 Remake, edición número 2... ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Don Gerard? ¿Cómo estás, Don Gerard? ¿Cómo estás, Don Gerard? ¿Vilos? Continuamos... Resident Evil 4... No, Resident Evil 4... Remake... Remake... Cargar partida... Autoguardado, no... Necesito... El guardado... Este... Capítulo 3... Tu sangre aceptó el regalo... Con esas siniestras palabras... El formidable enemigo de Leon se desvaneció... Mientras trata de olvidar su significado... Leon continúa la búsqueda de Ashley... El mapa... Corre... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No... ¿Cómo estás? Disculpen... Ando merendando... Ando merendando... Es lo clásico de las tradiciones mías... O manqueando... O merendando... O merendando... Ya A ver si A ver No me acuerdo por donde Por donde tenía que ir Si es que ya abrí No, aún no abro esta puerta Creo que he dejado No he dejado guardando Donde se supone que debía dejar guardando Creo que no dejé guardando Donde se supone que debía dejar guardando Eso ya había abierto Vamos viendo Lo de los medallones Muchísimas gracias Gracias Se hace presente Bienvenido al directo Gracias por ese cimiento al canal Mi pana Ya llegué Se va una vez Gracias por estar por acá Bacano que haya llegado A ver este Resident Uno de los Uno de los más Bonitos que he jugado Y sin exagerar Creo que Ya terminando el directo Yo podría sacar una conclusión De que si es De que si es del mejor Mijin Para ti ¿Cuál es el juego más difícil De pasar historia Que has jugado? Marvin 6 Podría decir El más difícil Hasta ahora En mi parecer En el modo más difícil Se me ha hecho El El Resident Evil Perdón El God of War El God of War 2 El God of War 2 Uno de los más difíciles ¿Cuál más? También El God of War 2 ¿Cuál más? El GTA El GTA El GTA San Andrés Que ve este S para pasarle sin S para pasarle sin Sin trucos Apártate 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 Ve este man Perdón Fue sin querer Literalmente, perdón Fue sin querer, yo soy demasiado manco Como para apuntar bien Esta parte ya la había pasado Pero Esta parte ya la había pasado Pero no guardé No ha guardado, entonces Tenemos que volverle a pasar Ven, ven Debe ir poniéndome a pensar Que otros juegos Están quemando solitos Debe poniéndome a pensar Que otros juegos les he pasado Que sean difíciles No se puede ser No se puede ser Y de los más fáciles Los más fáciles Juegos más fáciles Que más Carlin's Bienvenido al directo Ya estamos manqueando Uno de los más fáciles Que es de aventura El Crash Bandicoot 3 De Playstation 1 De Playstation 1 No puedo Vení, vení, vení No, no, no No, no, no Quita, 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 quita Ahí ves Ahí ves O no hay ves Ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven Ven, ven Ven, pero Ven Ven Ven, oye, ven No seas Llorona No seas No seas Miedosa No quiere caer en la trampa Vamos a romper En pedazos Ven 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 Ahí va Eso Ahí Iba Eso Bueno Ya les matamos A los de aquí Hasta ahora En esta Dice Cómo estás Pues mi llavecita Que te cuentas A qué hora Repara En el café El Resigno del 4 Tiene tres versiones El que sea lo primero Para la Play 2 El HD Y esta que es El remake Ya tiene Full versiones La primera versión Y la original Es para Gamecube El Campega Está Me quien Sirva No más Ya hay una mesa Hay full versiones De El Resigno del 4 No hay para móvil El Resigno del 4 El HD El de Gamecube El primerito El de Playstation 2 Después El de Nintendo 3DS También creo que salió solamente les faltó adaptarle a calculadores y el tránsito cuando no se va a chutar cuando haya plata mi gente ahorita dando gracias a dios me dieron el tres dólares para completar para el pasaje de la semana hoy yo habría jurado que sí que sí ya habría jurado que sí que sí guarde en esta parte no creo que le cargue otra partida que hay muchas versiones pero en ninguno a da amalión lastimosamente pero en esta versión no me interesa mucho a da me interesa más así y hoy 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 encontramos a él el primer encuentro con ashley es hoy miren miren mire 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 pero pero hay perro hay perro hay perro hay perro donde está el perro hijo de puc chica no perro perro quita perro perro si como come on man hay perro hay perro no chota pero al perro ve al perro al perro al perro y al perro al perro al perro loco quiso disparos que van a a todas las partes de la galaxia pero no al perro generalmente esos disparos iban a todas partes menos al perro generalmente esos disparos iban a todas partes menos al perro con esa pintoría no creo aquí hay un medallón por aquí hay un medallón yo que me acuerdo clarito el día el día verano es que lo jugamos aquí hay un medallón yo que me acuerdo clarito que yo que estuve aquí el viernes vuelvo un momento a mí que tengo y voy a abandonar el polio sucio sólo en la estera no 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 si ves la puntería maestra ven oye me he hecho más malo me he hecho más malo mi gente me he decepcionado a mí mismo estamos jugando bien hasta hasta que empecé a transmitir y qué raro verás una cosa una cosa y sólo una cosa habría jurado que sí guardé ve hoy habría jurado que sí guardé patea las cajas ah por cierto un panita me va a vender su tarjeta gráfica una tarjeta gráfica que no usa y estábamos probándole la tarjeta gráfica con este recién igual pero una vez ya habla serio a ti habla serio de que no conocerás lo que es la estera no 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 aquí está la canción de Serendity cuando estamos en esta parte ahí estaba un muñeco eso sí se ha guardado pero la partida no que raro yo habría jurado que la canción la canción o sea, yo habría jurado que sí se guardo pero bueno, si no se ha guardado no se ha guardado, no pasa nada igual estamos tan lejos del punto de guardado de la anterior vez oye, soñé ustedes sueñan ustedes sueñan confirmen, ustedes o sea, cada cuantos saben soñar son personas soñadoras o solo duermen, has hecho piedra ya porque yo yo ayer soñé tres veces tres veces soñé Juan Brown ¿qué es aquí? a la salida la salida es por aquí mismo hoy nos vamos a enfrentar al buhonero que ha sido y nos vamos a enfrentar a alguien al trick y las verán que por aquí también hay hay los medallones aquí no era vamos, vamos por acá creo que era por acá sí por acá era ya aquí le dejé guardando yo la última vez y aquí vimos hasta la cinemática toda esta vaina hay personas criadas que se caen en historia el mismo día yo digo bueno, cada uno, cada uno, pero no se disfruta si el juego al menos yo hay personas que ya van hasta para la segunda ronda vamos viendo bien los medallones por aquí había un medallón como sirve para la barca acá hay un medallón verás misión para pistola una bestia ahí está la barca pero no tiene combustible y el medallón está ahí dos apenas gasto una bala y a carga aquí se puede poner algo el hexágono no sé disculpa no lo tengo claro no, a vos no te dije nada dije el hexágono no al hexágono me parece que era a ver por aquí es del punto ese por aquí es de donde tenemos que ir ya me había olvidado de eso ya me había olvidado de esto ya me había olvidado de esta parte aquí viene el caretoro ahí está el caretoro ahí está el caretoro no, pero... no, pero... como que si nos... no wey no toro chuta me lanzaron un piedrazo ve a esta primera muerte en mis tiempos dos copetazos y al suelo estamos jugando en modo hardcore y aparte ese enemigo es medio tuco no pero ya ahorita le pasamos ese man se muere con cinco escopetazos aquí nos quedamos lo bueno es que este Resident Evil tiene cuenta con modo sigilo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿cómo que no me puedes esconder? ¿usted que se mete vieja concha de su madre? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el toro? ahí está el otro, ahí está el otro aguanta, 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 aguanta no puedes lanzar una piedra para distraerle avisada a los demás te cogí, te cogí nos vemos ahora sí se fregó, ahora sí se fregó, ahora sí se jodió se fregó, se fregó, se jodió, se fregó ¡tope! bestia imbécil esta pendeja ven, ven, ven ven ¿a dónde fuiste? a ver toma, por mudo que Gilberto no ¿qué es eso? creo que mejor estaba jugando cuando estaba tomando las bielas no me doy vergüenza a mí mismo creo que es en modo hardcore, pero mi forma de jugar hago que esté en modo leña ya voy rápido, rápido, sin hacer tanta ¡ay, Dios! ¡no! ¡no le hagas emotives al pendejo! ¡un forastero! o no me le hace emotive al pendejo ¡ay, pendejo! ¡ay, pendeja! y literalmente hubieran sido ya hubieran sido ya tres pasos estoy jugando hecho miércoles y estando lunes no no pero no te puedes puedes ponder pero no te puedes esconder pero no te puedes esconder eh tío pero si es una buena que con e pero si es una buena que con e e e e que asco que asco tres vueltas se dio ese man que asco que asco jodidas se está poniendo la cosa jodidas se está jodidas se está poniendo la cosa jodidas se está poniendo la cosa estamos jugando a la patada estamos jugando a la patada ve ahí está la serpiente la serpiente la serpiente la serpiente la serpiente ya bueno ya bueno después le buscamos después le buscamos después le buscamos a la serpiente ahorita ahorita lo que me interesa es eliminar a todos los enemigos de esta parte que no son muchos pero pero se me está haciendo un poco complicado hitor aquí está el otro medallón facilito de encontrar ahora no hay mucha ciencia por ahí está la serpiente no le paramos bola a la serpiente hasta como digo hasta terminar de por ahí hey que me está disparando por aquí suena una de esas cosas que explotan quiero utilizarlo a mi favor aquí aquí calla viejo sapo no 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 quietito 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 esa esa ya bien 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 ya ya se acabó el cuchillo nos dan full hierbas porque andamos aquí no nos dan granada incendiaria no 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 se puede subir por ahí donde está la no 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 está aquí no está aquí no está aquí dónde está esa mina que está sonando no 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 estaba disparando por aquí a vos vos eras no poder poder hacer más puedes correr pero no puedes discutir y si hay más hay más esta parte media media difícil creo que la creo que nos confiamos creo que me confía mejor dicho salga de aquí vea que entró así sin avisar y creo que eran todos no faltan faltan vienen vienen como vienen con las lentorchas ve como viene con las lentorchas loco por ahí está la serpiente del mundo pendeja de esta gallina estúpida aguanta loco ya cálmese a los animalitos de los animalitos garchadores mucha pero venga 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 que aquí les tengo cállese creo que esos eran todos incluidas las serpientes está bueno el juego más realismo y simón y jim la o sea la serpiente 7 de ley te tenía que atacar a de pieza hexagonal que ya sabemos para dónde es 4 de 5 y por aquí estaba el otro el juego es buenazo loco el juego está hasta donde yo le jugué el juego tiene mecánicas brutales ahora que yo juegue bien es otra cosa viene más viene más viene más loco creo que podemos subir por aquí y de ahí bajar por el otro lado por aquí mira ahí está el medallón 5 de 5 eso es todo y fue pendejo cartuchos de escopeta una bestia ya a ver y como llego allá como llego allá por ahí está otra serpiente hey dos serpientes oye ahorita si están full serpientes ve será que me puedo comer una serpiente bonita nada más o le puedo combinar y será que en la vida real las serpientes se mueren con dos disparos con un disparo bienvenidos a las personas que se van uniendo vean gracias yo le pague ya o sea de lo que tiene que ver con los enemigos creo que ya les matamos a todos lo que sí quiero saber es cómo llego ahí no cómo llego ahí la gran pregunta que no tiene respuesta a lo mejor desde arriba desde el otro lado ese cómo se se encharca nomás ahí en la en el agua en el lodo el león en esa agua es verde ya de intoxicadísima aquí aquí a ver vengo acá ahí vengo acá es ya listo creo que por ahora en esta área no hay nada más que hacer vamos al área de vamos a regresarnos todo porque tengo tengo una no ya no nos podemos revisar cierto y por ahí está sonando otra serpiente yo que decía dónde estarán las serpientes ahorita tenemos hasta de sobra ves me gusta el agua puerca a ver aquí no investigamos bien huevo de gallina pero huevo de gallina pero de oro ve de los huevos de oro los de indaves combustible de la barca eh eh justo lo que buscaba después de un tiempo ya por aquí nada más que nos sirva por acá cartuchos de escopeta llave pequeña qué bonito qué bonito es buscar encontrar los coleccionables y cómo me regreso de aquí cómo me regreso si ya se había roto esa parte a ver esta parte se había roto y ahora cómo me regreso por acá por acá no es cierto sí por acá por acá tenemos el hexágono y tenemos para agarrar la ya chévere dónde estaba la dónde estaba el cofrecito había un cofrecito no sé si es que era aquí o más atrás más atrás más atrás era justo justo en esta partecita de aquí del 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 bonero del panabonero acá tenemos la llavecita pequeña para este armario qué tenemos ahí robándole la plata a los a los a los pueblerinos robándole sus tesoros después 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 van ahorita por acá ahora en la parte de acá en la parte de acá de acá de acá esa parte para el hexágono veamos qué hay y ya hoy a ver hoy encontramos son cinco hexágonos ok necesitamos más hexágonos más hexágonos por lo que veo o no ahorita como ya tenemos la barca enfrentarnos al al monstruo se viene la pelea contra el monstruo del lago del lago kilotoa y la última tortilla que me pego que viene este momento momento crucial momento que todos conocen momento destacado que pasó ahí huevada chica y ahora llama a la huincha que bruto chica aguanta no empuja eso no pasaba en el original tal Hijo de pucha Oye, loco Hijo de pucha Chuta, pero Al pescado, al pescado Eso, 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 al pescado, al pescado Al pescado, al pescado Eso, al pescado, al pescado Eso, clavale Clavale Vate, vate Ya, se calma, se calma Mierda, si sigo así, me voy a hundir De que te lo hunde, te lo... Ah, rehunde Hijo de pucha Esquiva, esquiva las piedras, esquiva las piedras, esquiva las piedras, esquiva las piedras, esquiva, esquiva eso Uy A la primera, si le pasamos a la primera Dale, dale Dale, pa ¿Dónde, dónde? Ya, pues Cuántas, cuántas clavadas Ahí, ahí Ah, es que se hunde Se hunde, ve Nos están hundiendo, Capitán Chulilice Ya, pues Bájale a tu nota Cuidado 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 Con esa pierda En forma de tamarindo ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, chica, esta pelea está más intensa Y está más Recuerda que estábamos en nivel carcón Que bonito, espectáculo Uy, nos va a hundir, loco Nos va a hundir Y luego nos va a comer Ya, loco Eso, una bola de pelo No, uy, no, no, no Y no me puedo curar ahorita Uy, cuapuchica, no, no, no Nada, 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 nada No, nada, nada Hola, no, blaster, bienvenido al directo, loco Ahí no ha sabido nadar Elión B, ¿por qué no me avisaron Que no ha sabido nadar este pendejo? No lo acabamos como 5 alpón Como 50 alpones Señor del lago Por favor, con respeto Señor del lago No es monstruo del lago Señor del lago Vixi 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 Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Allá Puesto en la plena cabeza Vale, clávales, 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 clávales Retácale la estaca ¿Dónde, dónde, dónde? Oye No se muere No se muere, ven Cuidado, cuidado, cuidado Esos troncos Cuidado, cuidado Esos troncos Cuidado Esos troncos Cuidado Esos palos Esas basuras Ahí flotando Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Esos palos Uy, casi, casi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya mismo, ya mismo Ya mismo Ya mismo Ya mismo Esa, esa es Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, eso es un árbol No, eso es un árbol Ya mismo, ya mismo Esa, esa O esa, no es No, no creo que era Esa es Esa es Esa es Se muere Se muere Se murió A ver, en el original Sabemos que no se muere Solo sabemos que deja de jodernos Y nos deja pasar Fin del capítulo Capítulo 3 Terminado Yish Norte 6 Y ahora pilas Que se viene Se viene una cinemática Y se viene un enemigo tenso Por deber de sacrificio Respirar nuestro más sagrado cuerpo Hace ese comienzo Y ahora va a tener ese nuestro culto Convertirás mi sagrado de misión Ahí donde estaba en la cama Y esta Sigue en el barco Se ha quedado dormido en el barco Y el barco se está Se está hundiendo El barco se está hundiendo Bueno yo vi que estaba Entrando agua No no si Si vale todavía el barco Hemos llegado Punto de guardado Pero más densa Avante Condor 1 Venido me recibes Condor 1 Llevo 3 horas llamándote ¿Por qué no contestas? Estoy bien No volverá a pasar Bueno de vez ya Sigo buscando una especie De llave Me alegro que estés bien Fuera Ya solo eres Nos vemos Se supone que aquí En el lago Oye la lancha Ya no sirve para nada No creo que pueda Volver a usarla Eso no No contaba con eso No contaba con su austucia Yo si dije La lancha se está hundiendo La lancha ya no sirve para nada Eso cambiaron de la historia Ve la gorra del La gorra del 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 novita La gorra del papá del novita No contaba con que la lancha La lancha ya Ya no nos iba a funcionar para volver Con cuidado Con cuidado Ya estamos de noche Ahora si se viene un ambiente Más tétrico Se escapan los Los cojitos No saben lo que se viene aquí No es cierto Los que han jugado El Resident Evil 4 Saben lo que se viene aquí Están rezando Vamos a ver si es que funciona El trucazo Yo soy vieja escuela Emotiza y sana Ya no tengo más Ya no tengo la otra Ahora si ya tocó Dice Oliwis Como le va mi hin Joy Que más mi pana Desde donde se reporta bro Pues a usted Le conozco Como Como está En facebook Soy vanes Vanesita Yo si decía Chuta esta Vanesita era Constante En los directos Pues Ya nos pasamos A la humilde morada Ya ni la volví a ver Pero bienvenida Bienvenida Un honor Tenerle por acá Pase Póngase cómoda Cégale algo Oye viste la Viste la Vanesita Ortiz No es cierto Viste la El directo del día viernes El directo del día viernes No No morí tanto Estuvo suave Suave Nomás En total Me acabé Una Una piel Y ya Nomás Me acabé Que carajo Estás haciendo aquí Parece un santuario Veo una manito Otras Unas Manitos La misma Marca Que en la iglesia Ya pues Tomarle una foto Parece La Llave de insignia Ahí necesitamos Poner Esta 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 La llave Necesitamos Poner Algo Ahí Que seguro Está aquí Es del lago Hola mi jin Como te va Don Josh Que más mi pana Como estas Panita Ve este mapa Si Este mapa Si parece mapa Investiga los dos Puentes Los dos puntos De interés Sígueme Para más Historias De interés Como mandan Hasta sus Demoticonos Don Josh Gracias por estar Por acá Panita Se acaba de perder Una de las partes ¿Te acuerdas Que los Los manes Así de Ya hablé Llave del Sagrario Creo que Dicen donde Va esa llave Casa de huevos Quiero que Alguien me Traiga Un raro Huevo Dorado ¿Qué voy a Hacer con Él? Bueno Voy a Meter Bueno A veces La ignorancia Es felicidad ¿No es Cierto? ¿Qué va a Hacer con El huevo Dorado Con el huevo De oro Con la Pinga De oro Haría Si tenemos El huevo Dorado ¿Qué parte Me perdí? La derrota Al gigante No Eso todavía No hay La parte Del monstruo Del lago Y La parte De El man Que se le Sale La cabeza La parte Del man Que se le Sale La cabeza Aguanta Aguanta Esto parece Esto parece La parte Del Kratos Con B Parece El huevo Copio Parece La parte De God of War God of War 4 Aquí parece Que hay Como Investigar A fondo El momento Conozco Esta parte No No conozco Esta parte No A ver Aquí Es donde Creo Que se Dice Que dice Que le Faltan Huevos Dice El Atreus Falta El Atreus Ahí Empresa Apaga La linterna Pendejo Que pendejo Apaga La linterna Boludo Bueno Igual No nos Vio Tenemos Algunos Puntos De Investigar Aquí Este 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 Juego Si pienso Pasármelo En Si Quiero Un 90% Si es que No es Al 100% En Las Transmisiones O sea Sacarle Todos Los Tesoros De Tanta Vaina Uy 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 Quieto No Suelta 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 Nos Vemos Espera 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 Te puedes Comer Una serpiente Vese Comiendo Serpiente A ver Lanza 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 No Hijo De Pucha Ve O se La Clava Aguanta Es preferible Usar Lo que Ya se Sabe Vivo Quieto Bien 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 Uy 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 Ahí se Ahí se Le sale Eso Y Comprobamos Que No Justo No Billy No Se Está Quemando 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 Oye Parece Ahí Tiene Toda La Pinta De Ser Un Un Chasqueador Ya Pues Sigueme Lanzando A ver A ver Lanza 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 Primero Prende Y de Ahí Lanza Te doy El Chasqueador Te doy El Chasqueador Lanza Prende 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 Eso Prende Ya Ya Estar Jodiendo Ya Vengo Dame Un momento Termino La Partida De Un Asadito Asadito De Parece Si O Que Vanes Te doy Que Parece El El Como Se Llama Este Man El Chasqueador De Las Topas Ahí Parecía Tenía Toda La Pinta De Ser El Chasqueador De Las Topas Abrimos Esto Ya Ya Está Abierto Por Los Dos Lados Oh Me Pucha Que Que Quieren Sorprender Eh Sorry ¿Por qué Te Estás Quemando Mi King Aguata Zafa De Aquí Porque Se Estaba Quemando El Mi Pana Más Solito Yo Regreso A ver El Man Que Mándose Vean Nomás Faltó El Sonido De Puerta Vieja Y Ya En Que Parte Vean Que Estará Pues La Bestia Ya Terminamos Con Los Ve Esto Esto Es Un Puzzle Que Si Me Acuerdo Cómo Se Resuelve Pero No Te Voy A Decir 21 Mil 320 Pesetas Mira Aquí Están Unos Unas Pistas Aquí Están Unas Pistas Aquí Está Otra Pista Para El Puzzle De Ahí Me Imagino Que Es Para Algún Tesoro Medio Importante Habla Sube 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 Aguanta Ve Campero Estoy Gastando Granadas Como Gil Como Que Ve Que Shuncho Que Soy Para Que Caí Aquí No Ya Se Está Transformando Se Está Transformando Ya Ya Transformó Y No Se Transformó Solamente En Cualquier Cosa Sino Que Se Transformó En Esas Cosas Que En Un Chasqueador Vamos A Llamar Los Chasqueadores Del Residuo Uy Que Pum Chica Ya Nos Latiguió Aguanta 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 Me Podría Comer El Huevo Pero Tengo Una Hierba Hierba Amarilla Eso Nos Sirve Para Aumentar La Salud Máxima Se Que Vas A Comer Que Una Vez Que Me Ven Las Huevas Voy A Entender Con Pistas Te vas A Comer Que Voy A Comer Evo De Gallina Porque Son Mal Pensadas Amor Ames Son Y Para Que No Eso Lo Toma A Sabido Ano Ha valido hacer caer para que me den más cosas. Digo, para el combate. Sabiendo eso, no gastaba tanta bala. Ahí está otra. Sabiendo eso, no gastaba tanta bala. Aquí no ganemos. No. Aquí se puede decir. O sea, sí se puede decir aquí malas palabras. Para que le digo que no, sí, sí. Era este. Era este. Pensé que era así. A lo mejor. Bueno, viéndolo visto, visto, lo viendo. Este. Este. Ese de ahí. Por aquí había otro. Este de aquí. Este puzzle ya nos va a ver. Creo que era este, este y este. Este. Este en dos. Este que está en dos. Y este de aquí es. Hay que ver los dibujos. Hay que ver los dibujos de aquí. Por ejemplo. Ese que es como. Como dos círculos. Ese es el primero. El segundo es este. Y el tercero es este. Entendiéndolo así. Ya. Entonces. El que es como dos círculos. Donde está aquí. Ese. El segundo es. Este. O este, este. Este. Y el tercero es este que está acá. Ve. Bésima. Dibujante tenía que ser. Cabeza de apóstol. O tuviste la cabeza de. De la estatua. Y esa cabeza no sirve para vender. O. O. O que ande un. Es un. Es un. Ya vinieron. Madre. Ahí está. Ahí va eso. Qué chueco chuta. No. Granada cegadora. Granada cegadora. Crear munición. Escopeta. No. Granada cegadora. no 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 hay chance no hay chance larga de ahí venga 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 ven 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 y que propio que propio ve ya aprendí a jugar que propio ve que bacano que esté el juego y por ella está otra otra lámpara que se puede tirar al suelo ya no eres manco claro que soy manco tú te hubieras visto el principio del directo ya está vivo a pagar de las vidas que me daba de que no está las balas apuntaba a cualquier parte menos al enemigo es un curso es un durazno porque digo ocurre porque hay en ninguna parte dice culo es un durazno porque porque ahora a porque ahora interpretamos la la fruta de durazno como un culo porque porque ven como un trasero de puerco ven es que eso eso está diciendo que parece un 1 porque eres sucio perdón ve y poco de war ve 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 ese man como aquí está lloviendo o lloviendo oye aquí se han ampliado el el mapa full ven el mapa mundi brasileta de espléndido combinación de tesoros ya ya me están dando una pinta ahí y todavía tengo las llaves yo no dije eso pero lo pensaste en el momento de mandar sí o qué no me mienta aquí no hay nada más algunos tesoros ven a ver investigamos bien el mapa área a ver leyenda vamos viendo aquí si me se me se atrofiara aquí no hay nada más que investigar puertas cerradas bloqueada medallón azul tesoro mecanismo no dispositivo máquina de escribir objetivo pues es una actual posición de aquí ya no hay nada más que investigar no es cierto no se rompe el barco tampoco no aquí ya no hay nada más que investigar vamos regresando ahora de aquí la parte que ya explore es la parte derecha que es la donde agarramos de esa cosa qué es eso tesoro tesoro cerrado escalera no sirve mucho de que sepamos que hay una escalera ahí ahora vamos por acá aquí estuve aquí también ya creo que estuve aquí también ya creo que estuve aquí también ya creo que estuve cueva del mural y ahí hay un tesoro aquí hay un tesoro aquí estuvimos o no aquí según esto dice dicen que aquí hay un tesoro mmm ya ah y ahí necesitamos poner otro si no no nos deja necesitamos tener la cabeza ya entonces ya supimos que ahí está una una parte del tesoro 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 incompleto se diría ah acordémonos de eso y ahorita si mapa mundo abierto esta parte de aquí exploramos pedestal de piedra eso no me acuerdo lago eso solamente es un logo de lago de aquí vinimos me parece de que de aquí vinimos aquí tal vez un área sin explorar esto te parece un mapa de warcraft no 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 creo que de aquí vinimos cajón cerrado altar un montón de cosas vamos acá no aquí ya estuvimos aquí ya estuvimos sí ahí ya estuvimos viéndolo en el mapa parece que el agua es full grande pero no creo que es tan grande como pensamos aquí hay un montón de gallinas que nos va nos van a atacar verás verás esta gallina pendeja solita sea la cara huevo café huevo cacado huevo dorado de gallina ve me llevo esto que están comiendo que ponen huevos dorados de huevo de caca lágrima de indigio no les mató a las gallinas porque no me dan nada esta debe sido la del huevo cacado ve ya puso a esta vez dije no digo otra vez café huevo cacado es lo que pone los huevos a ver esta puso otro huevo huevo normal creo que les puedo presionar a que pongan más huevos si es que les da punto con la pistola y no me mata pon más huevos pon huevo te a este es gallo creo a las gallinas hay que decirles eso también creo que es gallo esta es gallina bebe ese gallo me quiere pero ese gallo se alocó ve esta es gallina no le amenazo para que ponga huevo no 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 pone que te pongan un huevazo dice ya ya no pusieron más huevos ya ya me alejo nada más porque medio peligrosos mira ahí hay una perca y a una y aquí ya no aplica lo que lo que sabía lo que sabía pasar que si si disparas al lago perca americana chuta ya no puedo donde pongo la perca americana aguanta si si puedo mover nos vemos cobardes gallinas por aquí también ve si quiero explorar todo lo de este juego para que le digo que no si si me parece que aquí volvimos o no 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 aquí no volvimos aquí estamos de pilas con esos signos que pueden ser para abrir algún tipo de de puerta está cerrado eso es malo a ver otra otra señal eso es como una D una una B investigamos bien por acá primero a ver verás es el primer signo es una como B a media rara vengo acá vamos acercándonos esto es como una como tres dice que volví mi esa es mi pana y esto es una una B de frente B y las tres estamos a ver y no se pasa a ver las tres están aquí no importa el orden lo que importa es que se aplasten las tres y de ahí creo que es esas dos y de ahí con más mi hija derrotaste a esa bestia del lago de simón o sea sí y según parece en este recién igual si se muere en el recién nuevo lo original no no se muere aquí no estoy seguro cuál sea el que sigue a ver es esa esa de ahí y la de arriba ya no hay otros signos esa ese de ahí es otro signo este signo este signo y este signo este signo este signo y este signo sabía que eran esos dos cabezas del blasfemia he adquirido de la cabeza de blasfemia tengo el rifle y hasta ahora no he conseguido ningún rifle de pieza hexagonal ve tenemos todo el rubí tenemos un montón de tenemos un montón de tesoros y mengintón eugenio y de 2000 escribimos de ese dibujito el dibujito de acá no era porque no está ese dibujito ahí en la la en esos botones y vimos el dibujito de aquí el dibujito de aquí donde estaba el dibujito de aquí ese dibujito y el dibujito de acá es entonces dirigimos con alguno de estos ahora sí vamos a ponerle la cabeza a la mano aguanta aguanta hay percas de aquí vele cuidado que te van a decir me parece que si hay una perca ahí ve ese man que pero en es necesario estar bajando necesaria estar bajando de la lancha ve como pesca el león b chuta como que ya no puedo coger algo se podrá hacer algo se ha de poder hacer bebe o hambra creemos cartuchos de escopeta si hay como si hay como verás y así ves y aquí otra perca ya no ya no podemos guardar nada más y esa bestia enorme donde le ayuda el lobo ya la mataste no eso es una parte que ya mismo nos toca ya mismo nos toca esa parte ya no podemos coger más percas aquí nos vamos a regresar hay más percas de aquí aquí esta vez tipo de tipo go to war 4 y aquí hay full percas de ciencia 100 monedas más monedas sabe que podemos anclar en este bebe podemos anclar en este barco ven secreto a juego alejandrita dice ven el alejandrita como es si ves que pro oye ve la red 9 ve ahí está algo tenemos que dejar loco aguanta aguanta déjame déjame cranear bien déjame crear munición del rifle ya combinar a ver a ver y éste oye loco vaya bien buenísima a ver tenemos espacio necesitamos un espacito más luego de esto tenemos que ir donde el buhonero ya no podemos crear nada más de esto porque no tenemos más pólvora cuchillo de cocina su hoja se mella con facilidad cuchillo de combate cuya hoja se ha roto parece que se puede que puede repararse y se ha detener un mensaje por el siguiente motivo permitir comete un huevo pero es que no me va a no me va a servir de nada tendríamos que comernos de una serpiente manda a venderle a la pistola al buhonero es que la pistola ya la mejoramos si cacha mi pana la pistola ya la mejoramos la red 9 es la que deberíamos agarrar y vender a ver cometió una serpiente pero es que no la ser a ver necesitábamos tres no podemos usar no podemos no podemos comernos aguanta y ahí sí no necesitamos sí o sí pedirle que nos dé otro maletín me parece que el cuchillo de cocina los dos están medios intactos comenté un pescado contiene sardina entonces venda vende la serpiente no podemos descartar aguanta esto descartemos porque ponte que la serpiente luego no sirva ya entonces ahora sí ya ahora sí tenemos la red 9 oye loco ven loco esta parte no sabía qué y vamos a poder encontraron y sobre todo de quien es de ese barco el naufragado ahora sí de aquí verás de aquí investigamos esta parte la mano investigamos de esto y investigamos de esto de acá tendríamos que venir acá posición actual orientación leyenda cerrar como como pongo como marco sí para allá aquí no podemos no podemos aquí desembocar no no podemos ahí desembocar es en el otro lado es acá aquí creo que aquí es donde ahí están calle joven qué chueco ve qué chueco ve toma tus balas tus 25 balas que usaste no me pudiste llegar ahí esta llave nos sirve para todos los tesoros ven ve pulsera de perlas ve ese man cómo se pone su pulsera de perlas medio marico necesitamos la llave una llave normal una llavecita mi llave aquí ya he estado ya he estado por aquí no 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 se va a transformar se va a transformar la concha de suma se transformó y y una vez que dan su ángel imaginando jugando serio para pasar acá en el juego investigando dice no recuerdo que recién era un poco abierto para investigar yo seguía una línea recta si es que este residente le han hecho le ampliaron un chance el mapa por lo que veo en esta parte y sobre todo en la parte del lago aquí bueno aquí ya nos regresamos de una parte donde ya estuvimos de mañana ya estamos de noche entonces es como que otro ambiente hay que tener cuidado con las trampas por ejemplo esto no se podía abrir antes le han ampliado el mapa para pasarle al 100% decía que necesitaban más o menos unas encontramos a ashley fue demasiado tarde creo que llegamos demasiado tarde para encontrar a ashley bueno vamos a buscar a otra ashley a otra parecida y le hicimos tenga vea ya no encontramos no encontramos la original la original ya ya me la mataron encontramos otra ashley pero igual demasiado tarde oye las plenas que parece a ashley las plenas que parece a ashley llave pequeña una bestia ya sabemos para dónde para qué es esa llave pequeña y eso qué es estaban jugando a la a la rayuela aquí o qué cachas de esos detalles la cara la tiene toda destrozada pero cachas de esos detalles del juego me puchica ya no puedo llevar más ya no puedo llevar más voy a verle al buhonero ahorita se voy a verle al buhonero me tiene que vender un mapa como se llama dice podría alguien pescar ese pez gigantesco que vive en el lago el aceite de pescado tiene muchos usos después de todo la foto te ayudará a encontrarlo petición vende una perca gigante área ya perca gigante nosotros tenemos la perca normal no es cierto uy perro ya había uy perro 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 hijo de puta ven 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 no 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 quieto 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 ahorita sí comete 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 la perca comete la la esto esto ya comete un huevo un huevo también y equipara no me va a dejar que vea y comete no se puede obtener otro huevo más huevo más huevo más huevos ¡Uy, no me hable! ¡Qué huevo de puchi, bebé! Aguanta, 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 aguanta Que me vaya, me va a matar, me va a matar Huevo de caca, no me hará mal ¡Hijo de puchi, bebé! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, Firulais! Y ahorita si gastamos Los que se han buscado En los barriles de todos lados Ahorita si que ya Ya nos hicieron usar Las Ahorita si que ya nos hicieron usar Las medicinas, esto importa Importa porque las hierbas Nos sirven para mezclar con la hierba amarilla Que es la que nos sirve Para aumentar la salud máxima Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Aquí ya estuvimos Este es el área del pueblo ¡Persi, loco! ¡Más! Más Trampas de oso Este es el área del pueblo Pero hay un poquito más Y los dos cuchillos Ah, los dos cuchillos de cocina Ya están Dañados O sea Si es Cachas que Mira Ahí está el otro muñequito El muñequito de Salazar Ya Ya Los dos cuchillos Ya están rotos Podríamos Seguir avanzando Por si acaso Conociéndome Medio mudo Voy a ir Y pisar ahí mismo Donde ya sé que está la trampa Inactiva Escarabajo Rhinoceronte Ve Acabamos de coger Un escabarabajo Rhinoceronte Como colección Leon también ha sabido En sus ratos libres Proleccionar Insectos Exóticos De coger De coger un que Escarabajo Rhinoceronte De esos Escarabajos Escarabajos De Hércules Que le llaman Bueno Acabamos de ver Que el camino Ha sido ya Totalmente bloqueado Por ahí No se puede Regresar al pueblo Pero bacano Explorarlo Un escarabajito Rhinoceronte No hay nada Acá Lo bueno de las cosas Es que cuando te mueres Se mueren los enemigos Al parecer No se No se Desaparecen Y aquí en esta casa Recuerda que Acuérdense que había La Aquí Aquí La pequeña B Barra de oro Listo Aquí Esta área Totalmente Despejada Y analizada Si esta área Totalmente Despejada Y analizada No hay más Ese está Bloqueado Ahora Tenemos que Venir A Donde Pedestal De piedra Vamos De acá Tenemos que Igual Poner La otra Cabecita Porque ya No sirve A ver Aquí La investigamos Ok God of War Pero En versión Los vales Los vales Que iban Rompiendo El kratos De God of War Aquí Me parece Que esta Parte Si esta Parte Ya agarre Este Tesorito Ya Ya lo Agarre Veamos Si es que Aquí No hay Más No hay Más A ver Aquí Ya no Hay Más Berselion Pero Nos sirvió Para recoger Esos Esos Centavos Que estaban Por ahí En esos Barriles De aquí Tenemos que Venir Acá A este Para poner El pedestal Acá 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 Aquí No Acá 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 Aquí Aquí Insignia De la iglesia Y esa Esa Era Esa Ha sido Clave Para Pasar Ahora Encuentra Aguilucho No hay Tiempo Voy a entrar Cambio Y fue Ve A la iglesia Voy a ir Donde El buhonero Ya Le extraño Tengo que venderle Cosas Y tengo que Comprar Cosas Con El buhonero Embarcadero Esa Esa La gorra ¿Por qué Se quedaría Con la gorra? Recuerden aquí Que las vacas Todito Se Empiezan A locar Ay mira El efecto De agua De lluvia Si lo mejoraron Si lo mejoraron Porque se veía Como que Muy Muy artificial Ahorita Ahorita Que lo veo Bien Está Mejor Aguanta Que me perdí De aquí vine No es cierto No es por acá Igual no podemos irnos Del pueblo Todavía Porque Muchos Los tesoritos Y el buhonero Ya ni me acuerdo Dónde está Antes Estaba En cada esquina Esta parte No me acuerdo Esta parte Ya investigaste Un rato No No es cierto Ve Este man Que inteligente Me regresé A donde A donde estaba A donde estaba Hace un rato Solo que ya No tenemos Del barco Aquí Ese man Que inteligente Nos regresamos Mal Nos dimos la vuelta Nada más Ay 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 me dio lio Nos regresamos No importa jaja porque caiga algo por el techo Ya no revise el techo, si se revisan los techos tambien Ve la perca gigante Ve la perca gigante O es una rama Perca gigante Ve esta perca si ha sido gigante Ve la perca normal, perca grande y perca gigante Allá Vamos allá No, aquí esta, aquí era la Ahí estaban los Altar De la caverna No, acuérdese aquí A ver, ¿dónde? Veamos bien Objetivo Objetivo secundario El objetivo está acá En la iglesia Nos tenemos que ir aquí Y para qué sirven las percas Para Para que se vea más Para que apeste el maletín Para que el maletín que De Leon Lo lleva en una Cápsula de la corporación Cápsula Porque no se ve en ningún rato que tenga maletín Vaya oliendo a pescado Por acá creo que es Sí Por aquí es Se les puede vender Y se les puede consumir También No entiendo Qué hacer Aquí ya estuvimos Aquí ya estuvimos Se supone que el objetivo principal Es la iglesia Pero como subimos a la iglesia Porque por aquí No hay como Pedestal de piedra Aquí hay otro pedestal Está raro Es raro Es raro Te atoraste Tranquilidad Vamos Vamos aquí Vamos aquí 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 dice que hay un pedestal De piedra Sí Aquí estuve Mira, mira, mira Ahora hay que mover Aquí hay otro겠습니다 Aquí hay otro En el a ver aquí intentamos resolver este puzzle y estamos del otro lado verás no hay como mover las piezas a ver este hay que cranearle bien hay que cranearle bien saco de sacudente el polvo hasta eso podemos ir porque aquí ve aquí por ejemplo hay un altar si se me hicieron aquí aquí hay aquí hay una algunos tesoros que podemos agarrar y de una vez vamos a verle al buhonero porque por aquí está el buhonero aquí no aquí no no que dice que está acá acabamos de verdad acá acá vamos a verle al buhonero que estamos aquí vamos a verle al buhonero le vendemos un par de cosas agarramos lo que está en el altar necesito comprarte un maletín viejo maletín perro maletín intercambiar a ver no es el tesoro pueblo con una espinela está bien la poneser mira láser por 10 máscara elegante mira de gran potencia hierba amarilla hierba amarilla también nos sirve hola mijín el padrino que más arielito el padrino está presente acá bienvenido me parece que si regresamos ya verás vamos a hacer lo siguiente vamos a venderle algunas cosas vamos a a crear verás brazalete espléndido un brazalete pesado decorado con ambición pueden añadirse ciertas gemas podemos añadir está a ver ve ya está allá ahora este brazalete ya está allá combinado no ya no podemos combinarle más el brazalete solamente nos permitía ponerle dos gemas hola te voy a vender mi pana te voy a vender yo voy a vender el sótano de la casa del cazador todo bien y vos mañana no trabajo si esa es mi pana bacán que va a hacer mañana por su día libre colgante de perlas sucio reloj de bolsillo colgante de barra de oro 10.000 exclusivo para venta la gran bendigio exclusivo para venta escarabajo puede venderse por buen precio no comestible 10.000 un escarabajo de oro que me imagina mi gina como que me imagina ve don hernardo bienvenido al directo dormir hasta tarde pero tengo que limpiar mi habitación yo también tengo que limpiar mi casa está bien pero mi cuarto está hecho leña ve ve debemos vender eso nos sirve huevo de oro un huevo dorado a esta hora gran cantidad de salud cerca gigante víbora por 3 3.000 o sea 17.000 en total una serpiente condiciones de caza de virus vender tres víboras eso me pasa a mí mi casa está limpio pero mi habitación es un desorden arregles verás tenemos 98.000 si vendemos el huevo por encontrar el huevo dentro de la misión nos van a dar 17.000 tendríamos que tener 115.000 más o menos y ave si si nos sirvió la víbora por 3 cazador de víboras cazador de huevos pesca rúbis o rápeza no de france de a no sé qué pasó pero las tres cosas venimos y la red mira este está en 22.000 veamos a ver analicemos pongamos mejorar verás cuchillo de combate reparar por 4.000 ya durabilidad ya potencia el cuchillo es indispensable y acá se debe necesario tiene 1.50 de potencia creo que la red 9 es mejor la red 9 es mejor y esa le podemos vender la capacidad la cadencia recarga 0.95 en 8.000 como se gasta la plata a lo pendejo le vamos a vender esta lo bueno es que aquí en este juego el como se llama el 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 buhonero es medio medio como se diría medio honesto o sea no no es que nos estapan algo me dice que invertir en la red fue muy bueno es que tenía mejor potencia y ya pensé que iba a decir algo me dice que invertir en la red ya ya va este esa si no la voy a vender por ahí la consigue por ahí por ahí por ahí la telescópica 106 no nos estás jodiendo 160.000 en lanzacohetes algún maletín ya compramos del maletín loco que más le podemos vender rubí rubí no de a ver hoy tenemos full de esto ven a ver maletín negro maletín de cuero negro aumenta los recursos modificaciones del maletín puede cambiar el color de chum y aletín a través del ya mejoramos del maletín esto dime dime que el maletín mejoró de qué tamaño aumento de tamaño solamente se hizo negro qué bruto que soy ya ya guardemos no hay no hay tiempo para arrepentirse se aumentó el tamaño y ésta no utilizamos de la censura antes ojalá haya sido una buena en el forastero creo es tu primera vez en la galería de tiros no es así destruye los piratas y ve por el récord las armas de la mansión no tienen límite invita a la casa consigue fichas por tu punto sin y gana magníficos premios premios cambiar las fichas por amuletos en la máquina de fichas contiene de tesoros que no encontrarás en ningún otro sitio puedes destruir varios objetivos a la vez disparando a dinamita si está cerca de ellos ten cuidado disparar a un marinero hará que pierdas puntos consigue o consejo de trucos de algunos objetivos no pueden ser destruidos con un solo disparo esperales tantas veces como sea necesario hasta destruirlos si cumple ciertas condiciones aparecerán objetivos de extra sin embargo dichas condiciones que mirarán según la partida el minijuego del borrón el minijuego del buhonero máquina de fichas intentamos intentamos bonita intentamos bonita ya que estamos aquí o no al menos 3000 no no tirador novato dale que si puedo si puedo quita a ver, a ver, a ver dale, dale a ver no nivel a que te subestimamos amigos lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer mejor 3, 2, 1 vuelve 3, 2, 1 4, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 1 A más Nuevo récord Ya me picié A ver, al menos 5.000, al menos 7.000 Let's shoot, a la última, a la última One, begin You're an artist, mate That's the stuff Beautiful Reload Sorry, mate That's a penalty And that's the game Se me buena idea List Gracias, gracias Yo pensé que este ascensor era para ir a la iglesia Fue divertido Me falta experiencia ¿Y qué te dieron con eso? Me quitaron todas las armas Oye, ¿qué me das, viejo? Estafador No me dieron nada Creo que si dominas todo eso Darás full golpes en la cabeza Oye Yo estoy pensando en que En algún punto del juego Me tenían que dar un rifle Y no encontré el rifle, loco Ahorita me toca contra el Contra el gigante Y no tengo rifle Ve, lámpara de mariposa Para que lámpara Oroces Me va a ser Me va a ser Un poco imposible Ganarle a este Vamos a poner música de acción Música de acción Música de acción Música de acción Se le ve más imponente Que al hijo de madre Corre Corre perro Corre perro No, me va a dar con la casa De la cabeza No, me va a dar con la casa ¿Tienes worms, también? Uy, puepucha Uy, puepucha Aguanta, aguanta, aguanta Calmate, calmate, hijo Salte ahí Salte ahí Cómete a la serpiente Música de acción Vai ahí, Lomito Ataca a la lobo Y ahora cómete, cómete otra serpiente No, perro Lobo, ayúdame Ayúdame, mijo No hay nada más aquí Ve cómo se pasa por entre los huevos Dale, dale, perro Cuidado, lobito Hijo de pucha, vi Ay, hijo de pucha Vaya, lobito, vaya, lobito Comete huevo Munición de subfusil Munición de rifle, no tengo rifle Vaya ahí Ahí fue Ya no tengo balas Ya no tengo balas Comete otro huevo Comete otro huevo Comete otro huevo Bad, chiste Fue puk, chica No, pero sí Estoy aplastándoles de esquivar, perro 53,000 Ya no tengo chance Ya no tengo chance Ya no tengo chance, loco Ah, no, si tengo cartuchos de escopeta Pendejo No mames, Billy Creo que si dominas todo eso Darás full golpe en la cabeza Qué vaina, loco Me dejé pegar mucho Y no hice nada Devuelvo el favor Un inesperado aliado Te devolverá el favor Por haberlo salvado Distrayendo al gigante Y si me estaba vacancio De nuevo, de nuevo, perro Qué vaina Está difícil Y bacano también Si le hubiéramos matado a la primera Yo pienso que voy a comprar el rifle Voy a comprar el rifle Pero el rifle que nos dan No es el semiautomático Tienes el rifle de siempre Pistola, mira Dinero en el bolsillo Lámpara de mariposas No le puedo vender Aguanta, déjame ver una cosa Podemos combinar Ahora sí Y si me fueras del cuchillo A ver Vamos a venderle Esto El cuchillo está mejorado Le mejoré La durabilidad La potencia La capacidad Si es que mejoró la capacidad A ver A cuánto A cuánto me vende La A cuánto me vende Es Rilfe Cerrojo Adecuado para disparos A gran distancia Esos vamos a necesitar Si El cuchillo Tengo hartas Tengo hartas Verás Lo que pasa es que tengo hartas ¿Cómo se dice esto? Tengo hartas balas de rifle Ya Y ahora sí Munición de cartuchos de escopeta Ahora sí Pero no te hace falta una mira No 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 usa la mira Es que ese rifle No 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 funciona con mira Ahora sí Vamos de ahí Ahí vamos Gloria a las plagas Gloria a las plagas No, suelta, suelta Chuta, madre Lo que pasa es que este mame Comete esto No, ya no tengo balas ¡Vamos! Ay, casi le disparo al hobbit ¡Madre! ¡Tú, tamá de loco, te demoras Diez mil años en que se equipara ¡Bertzi, loco! Pase por las changas Parece que no le hiciera nada Parece que no le hiciera nada Oye, es difícil esquivar este caremazo ¡Vale, dale! Ya tengo que más o menos Adivinar lo que va a hacer Bien, bien, bien Más o menos ya tengo que Debenar lo que va a hacer Ese gordo, deforme Gordo, chota ¡Vamos! ¡Carga! ¡Carga! No, pero si me estoy esquivando Ven Si me estoy esquivando Vamos, vamos, vamos Algo debe haber por acá A ver ¿Qué más puedo? ¿Qué más puedo? Bien, 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 bien Vamos ahí ¡Vamos ahí! Dale, 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 dale No, 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 no. y guinardo dijo y esos reflejos escriba mi gente para que está mi reflejo de hecho leña ve pero bueno ya lo bajamos buena perrito hubiera sido épico si lo hubiéramos bajado a la primera pero yo también no me confié en el poder de la pistola y en el poder de la de la escopeta nada más de aquí es donde vino seis meses le acaban de salir los dientes pero se lleva a la boca todo lo que encuentra todavía no camina pero se tragó a un perro entero nueve meses ya es más grande que yo pero sigue creciendo ya no cabe en el ayuntamiento y ahí no salió la escena en la que les rompe a los les mata los no tenían a un diamante medio un diente 10 meses sigue creciendo incluso después de moverlo a la mina es capaz de devorar una vaca en tres días 13 meses maneja el pico más grande que tenemos como si fuera una ramita casi se come a uno de los hombres la comida no es suficiente 17 meses sólo quedan unas pocas vacas a este paso todo el pueblo se morirá de hambre pedimos la ayuda al castillo y consiguieron dormir a la bestia con un encantamiento esperamos que no se despierte durante un tiempo veí esto todo lo que comía el guambra si nos dieron las dos que tres cosas y ahora y ahora si yo digo examinemos bien el área mercader maquina de escribir galería de tiro pesetas necesitamos hacer más cosas o sea necesitamos explorar más del pueblo porque de ley expor gracias mi brother gracias perro literalmente gracias perro a ver cachemos en el pueblo vamos a estar en el pueblo vamos a necesitar como se dice esto vamos a necesitar en el pueblo explorar algunas partes que se abrían esos esos baúles con esa llave especial medio especial esos no hay que descartar los ven que ahorita chuta todito está carísimo y no sabe ley trataban de mantenemos que tratar de escoger perdón recoger todos los tesoros que que nos encontremos lago es la primera vez que juego con la red 9 es la primera vez que juego con la red 9 lo bueno es que solo asomó un perro porque asomaban 3 listos aguanta 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 antes de usar déjame ver si es que me permiten no no me permite continuar allá iglesia máquina de escribir qué susto se quedó pegado el papel se quedó pegado en el teléfono no le puedes poner una mira láser a la red no no creo no creo me jim o no se tocaría ver pero si es en la mira láser pienso que no sé así se me hace más bacana busca ashley y ya todos sabemos dónde está está llorando ahí dial azul munición de subfusil y todos nos preguntamos dónde está el subfusil ya pequeña chévere ya es diferente ya ese es diferente ya el puzzle pues le ponemos nada dardos metálicos cierto que los dardos también digo la mira láser me imagino que mejora la puntería la puntería la tengo yo así toda chueca así le ponga una mira así le ponga otras cosas no creo que mejoren tendría que ponerme yo en la mano algo a ver a ver cachemos aquí como es a ver cachemos bien este ahí ahí más o menos esta le va más o menos por ahí y esta no 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 este esta media chueca la algo por ahí va ya que fácil que fácil los puzzles del resident evil 4 el encuentro viene el encuentro justo en la final del directo pero estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno me está metiendo tanta bulla ve el celular de Ashley compraste una hueva compraste algo que valga huevada de celular qué es esto necesitamos necesito a Ashley para subir con Ashley vamos listos para el gran encuentro listos para el gran encuentro cálmate chucha chuta mano es dura de conquistar es peligroso salir tienes que escucharme qué es eso ahí los cordillitos se escapan o ya pues una mucha ahí de primer encontro ya nos fregamos fin del capítulo y fin del stream resultados del capítulo muertes una hasta ahora en lo que voy del juego precisión 80% veces herido 18 tiempo de juego capítulo 1 hora 53 capítulo 4 qué buen cap listo panitas hasta aquí el juego quisiera jugarle más pero hasta aquí ahorita el directo hasta aquí el stream mis panas muchísimas gracias a los que estuvieron por acá cuídense descansen que tengan una excelentísima noche bye panitas por haber estado por acá nos vemos en Joshua una bonita noche chau chau cada vez el juego está más más interesante un pano y eso que ya lo hemos jugado es como como que fuera un juego o sea como que fuera un juego totalmente nuevo pero 10 de años pero igual qué bonito nos vemos panitas chau 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 Gracias por ver el video.